Luis, muy bien, la verdad que con muchas ganas de que empiece ya el partido del domingo. Creo que dimos una muestra importante de carácter en una cancha complicada, contra un rival complicado, en un lugar complicado. Entonces, creo que el equipo está preparado para lo que se viene el domingo. El tema de lo que se vivió ayer también, en el aspecto de afición, se notaba en la transmisión cómo la afición de Toluca pesaba y filtracionaba. Acá, pues, para el domingo, ¿qué es lo que ahora sí ustedes les piden en su ofición para que se haga presente en este partido de vuelta? Sí, lo comentaba con un amigo. Creo que fue uno de los mejores partidos que pude presenciar. La verdad, me saco el sombrero con la gente de Toluca, pero estoy completamente seguro y no tengo duda que el domingo acá va a ser mucho mejor y nuestra gente va a aportar lo suyo acá. Sí, la verdad que sí. Se sintió mucho la gente. Es lindo jugar con la gente así en contra. Imagínate jugar con la gente a favor. Entonces, lo que va a ser el domingo va a ser una fiesta y obviamente que le vamos a dar la alegría a nuestra gente, a nuestra casa. Acá Fernando, Enrique Barrón, de Somos López. ¿Qué puede decir de los primeros minutos que vivieron? Fue un tanto que entró dormido en el partido. ¿Cómo revertir, cómo cambiar ese inicio del partido aquí en Torreón? ¿Y cómo esperas tú a Toluca aquí de visitante? Sí, buenas tardes. No sé si dormido la palabra. Creo que el primer gol de ellos es una virtud y una fortaleza que ellos tienen. La pelota quieta tiene uno de los mejores ejecutantes de la liga. El jugador que nos hizo el gol es uno de los que más salta. Entonces, creo que es una virtud también de ellos. Sabíamos que podía pasar. Creo que tenemos que estar un poco más atentos y ver la manera de contrarrestar esa virtud que ellos tienen. Pero bueno, como dije anteriormente, creo que el equipo mostró una actitud durante todo el juego. Con 11, con 10, muy buena. Y bueno, creo que eso es lo que nos da la ilusión a nosotros y también a la gente. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Fer, bueno, tienes seis anotaciones. Anotas el día de ayer de penal y cita que Juan Bruneta pues tiene que perderse este domingo el juego. Eres el del medio campo, lo has dicho en entrevistas pasadas. Eres uno de los motores del equipo junto con Alan Cervantes. Entonces, ¿cómo les cae a ustedes el hecho de que no va a poder estar Juan Bruneta y de quién tú pudieras hacer alusión de Cecilio o pudiera el mismo Leo Suárez, que son sus compañeros? ¿Quién crees que pudiera encajar más en esa posición? No, son todos jugadores totalmente distintos. Eso va a depender del entrenador a la hora de decidir, que vea que es la mejor opción. Obviamente que Juan para mí es muy importante, para mí como para Alan, porque se acopló a nuestro juego inmediato y obviamente que nos entendemos muy bien. Pero bueno, ni él es indispensable, ni yo soy indispensable. La verdad que demostramos un carácter de equipo, como lo dije. El que le toca lo está haciendo muy bien. Así que bueno, el compañero que le toque el domingo va a estar preparado. Y como dije, ojalá que sea una fiesta y le demos la alegría a la gente. Me imagino que la paciencia va a ser una de las virtudes que ustedes van a tener para el domingo, para buscar esa remontada. ¿Qué más necesita el equipo de Santos Laguna para lograr ese objetivo de pasar a la semifinal? No, como lo hiciste tú, la paciencia. Creo que nos hacemos muy fuerte en casa. Este torneo lo demostramos. Volvimos a hacer aquel Santos desde hace tiempo. Entonces, la tranquilidad de que el gol va a llegar en algún momento. Y bueno, tratar de mejorar esos pequeños errores y detalles. Porque creo que los errores, los goles de Toluca ayer fueron detalles nuestros. Corrigiendo eso, creo que, y manteniendo la portería en cero, tenemos grandes posibilidades de pasar. Yo, Hernando por acá, Daniel Velasco. Una pregunta. Oye, ya mencionabas, lo que pesa la casa, ¿no? Desde que llegó Fentanes aquí, no han perdido. Y además tiene una cota de goleadoras de tres goles por partido. Al interior, ¿ustedes sienten una vibra diferente de que podrán venir a resolver la eliminatoria aquí en casa? Sí, sí, cuando terminó el partido, obviamente que terminamos con la angustia y esa amargura de saber que ese último gol lo podríamos haber evitado y venir con otro resultado. Pero también sabemos que un gol no es nada y obviamente que haciendo nuestro trabajo y obviamente, como te digo, corrigiendo esos pequeños detalles, tenemos grandes posibilidades de cerrar la llave acá en casa. En ese sentido, Fernando, la mentalidad va a ser importante en este partido. Ayer, ya lo decías tú, los errores, los muchachos, los canteranos que participaron ayer, lamentablemente le tocó esa jugada a Javier González. ¿Cómo hablar con ellos para que vayan corrigiendo otros errores en estos partidos tan importantes? Bueno, creo que no es un error solo de él. Quizás a él le toca la mala fortuna de que le pegue la mano, pero si también vemos el inicio, también es un rechace mío que me queda corto, que quizás si la tiraba afuera no pasaba nada. Entonces, como te digo, esos pequeños detalles, estar atentos a sus últimos minutos, no hay que caerle a nadie, somos un equipo. Cuando ganamos, ganamos todo y cuando cometemos errores, cometemos errores todo. Entonces, ellos saben que tienen el apoyo de los más grandes, de que no tienen nada que demostrar, estar tranquilos. Y obviamente que, como te dije, esos pequeños detalles, el de estar dos metritos, el quizás no dejarlos saltar, son pequeños detalles que ya se hablaron, que se van a hablar hoy, mañana, y tratar de corregirlos y saber que tenemos la llave a disposición nuestra, con nuestra gente, en nuestra casa, que somos muy fuertes. De no conformarnos, salir a ganar y no conformarnos con el 1-0, ni con una diferencia de un gol. Creo que eso es lo fundamental, el salir a ganar del minuto cero, de que pita el juez y que termine, y que el equipo esté tranquilo, de que dio todo, de que no nos guardamos nada, y obviamente que tenemos la obligación de ganar, porque nosotros por la interna lo sabemos, que es una obligación el ganar acá en casa. Sí, Nando, ahorita te explicaba que decías que se quedaron con la angustia de recibir el último gol y demás, por como se dio el partido ayer, que empiezan prácticamente contra todo, ya al minuto cero, dos goles, cero abajo, después de ver el resultado ya fríamente, no es tan malo el 1-4-3, venir a buscar la victoria acá, es que como se dio el partido y como termina, no es tan malo el marcador que se trae. Yo creo que concuerdo con eso, y lo pensamos así cada uno de nosotros, y creo que la gente también. Como te dije al principio, es una cancha muy complicada, la verdad que la gente se hizo sentir, un rival muy difícil, entonces, si te pones a pensar en frío, creo que fue un lindo espectáculo, un gran resultado para la gente, y obviamente que, como te digo, depende de nosotros y únicamente de nosotros el cerrar la llave acá en casa. El día de ayer, en tu conferencia de prensa, el profesor Fantanes hablaba de la valentía que había tenido el equipo de haber salido de 1-0. En sus palabras, ¿cómo describirías tú lo que sucedió ayer? ¿Cómo describirías lo que es Santos Laguna? Y creo que quedó demostrado, ¿no? Seguramente tú, como cualquier persona que vio el partido, después del 2-0, pensó que nos iban a hacer 6 o 7. Entonces, creo que el equipo demostró, no sé si un carácter, sino el hambre de gloria que tiene cada uno de mis compañeros. Las ganas de llegar a jugar el 30 de octubre de la final, que es lo que nosotros queremos, y obviamente lo que la gente quiere. Necesitamos, como lo dicen, lo dije a los muchachos antes del partido, darle la alegría a la gente, a nosotros mismos y a nuestra familia. Entonces, cada uno nos dimos cuenta de que sí podemos. Depende solamente de nosotros. Estamos a un partido de pasar a semi y a cuatro más de llegar a una final. Entonces, el equipo está muy bien mentalizado, muy bien anímicamente, y obviamente, como te dije, con muchas ganas de que empiece el partido del domingo con nuestra gente acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!